La primera frase es, no temas. Y es lo que yo quiero señalarte hoy en día, si puede decirse la palabra como, como, yo lo quiero hacer como termo masculino, ser partero espiritual. Y te digo en esta hermosa mañana, no temas. Amén. Así te dice el Señor, no temas. No temas es la frase muy importante cuando la Biblia nos llama a nosotros a no tener miedo, a no tener temor, a no permitir que el pánico, el miedo nos paralice y nos haga, no nos dé aliento de luchar, no nos dé aliento de seguir triunfando. Y es la palabra, no temas. Y fue la frase profética que Jesús le dijo a su discípulo, le dijo a Pedro, no temas, hombre de poca fe, ¿por qué te hubiste miedo? No temas porque yo estoy contigo, dice el Señor. No temas porque yo soy tu galardón. No temas. Es la frase profética bíblicamente hablando de Dios nos da una revelación muy profunda. No temas en esta mañana. Yo no sé a quién Dios le puede estar hablando hoy. Tal vez en usted hay miedo, tal vez en usted hay circunstancias en las cuales el temor se le está como que le está llevando a la vida a usted a tratar de dudar de Dios, a tratar de, la circunstancia le está llevando a sentir miedo como mujer, sentir miedo como hombre, sentir miedo como persona porque está pasando el tiempo y las cosas que Dios, que usted tal vez anhela, las cosas que tal vez usted desea como hombre, como mujer, el tiempo está pasando y el tiempo muchas veces no perdona, el tiempo no perdona, el tiempo pasa, el tiempo se nos pasa y cuando nos damos cuenta ya tenemos 50, tenemos 60 años y el tiempo que nos damos cuenta. Y el temor tal vez empieza allí a apoderarse. ¿Y qué le dijo Dios a esta mujer? Quiero usar solamente dos frases, no temas. No temas, dice el Señor. Y fueran esas las frases proféticas más grandes que Dios también le dijo al profeta, al varón Josué cuando asumió la responsabilidad de conducir a Israel. No temas, yo estoy contigo. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. El temor es un enemigo número uno de tu éxito. El temor te paraliza, el temor me paraliza, el temor me puede llevar al fracaso, el temor me puede llevar a no avanzar, el temor me lleva tal vez a mí a tomar decisiones incorrectas, a tomar decisiones antes de tiempo, a tomar decisiones equivocadas en la vida. Por eso el Señor te dice en esta hora, no temas. Y en esta primera frase profética es lo que el Señor nos quiere decir hoy. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te cuida y te sustenta. No temas porque el enemigo se ha levantado contra de ti, yo estoy contigo. No temas, como le dijo también el profeta Elías a su siervo, no temas porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el profeta le dijo, Señor, abre los ojos de este siervo para que vea el ejército poderoso, los numerosos carros de caballo de fuego que están a nuestro favor. Y esto es lo que el Señor quiere mostrar a nosotros, de que no temamos a la hora, por la crisis, por la circunstancia, por la cual usted puede estar pasando. Hoy te quiero decir esto, en el nombre del Señor, no temas. Yo estoy contigo, dice el Señor. No temas a las amenazas del enemigo, como hablamos en los momentos pasados. No temas cuando el diablo dice que te va a matar, es porque ya no le queda otro cartucho más al diablo cruzar. Y utiliza la intimidación de la muerte para hacerte callar, pero cuando nosotros entendemos a la luz de la escritura, no temas, dice el Señor. Y esta palabra es muy importante porque allí, dice ella, no temas, es allí donde usted y yo también debemos ser portadores de una palabra profética a muchas personas que puedan estar, ¿qué? Perdiendo la esperanza, perdiendo la fe, muchos que puedan estar perdiendo la batalla cuando han luchado tanto, cuando tanto han luchado, cuando tanto han esperado y el diablo, empecinado con ellos, le mete temor y nosotros debemos convertirnos en los marteros de Dios para esta generación que está dando a luz, que está dando luz, palabra de Dios y dice, no temas, debemos convertirnos en nosotros, en hombres y mujeres que demos palabras de motivación y de aliento a aquellos que no puedan estar necesitándose en estos días. Diga a la persona que está a su lado, vengo de parte de Dios, dígaselo allí. Vengo de parte de Dios en esta hora a decirte, no temas. Como dice, no temas, porque son más lo que están contigo que lo que están en el mundo. En el mundo tendréis aflicción, confía, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, dice la Biblia, no temas. Y yo quiero que usted se le grabe esta palabra profética en su mente, decida de donde Dios le dice, no te lo está diciendo cualquier persona, te lo está diciendo el Eterno, y te dice en esta hora, no temas, de esa deuda vas a salir en el nombre del Señor. No temas, vas a cancelar tus compromisos. No temas, habrá alimento en tu casa. No temas, no temas, habrá abundancia en este nuevo momento de Dios en nuestras vidas. ¿Qué nos dice Dios? No temas. Aleluya. Diga su nombre, no temas. No temas, José Molina. Diga su nombre, no temas. No temas, José Molina. Usted tiene que llenarse esta palabra y decir, Señor, no voy a temer lo que el enemigo me pueda decir. Si la enfermedad se está agravando, dice el Señor, no temas, yo estoy contigo. Y Dios nos dice esa palabra maravillosa, aquí dice el no temas, y es la verdad poderosa de la palabra de Dios en nuestro espíritu. Amén. Amén. Diendo, amigo, la verdad de la palabra de Dios se internaliza a mi espíritu. Y hoy, la palabra no temas, se internaliza a mi espíritu. Y ella me dice, no temas, y yo salte de aquí confiado y victorioso en el nombre de Cristo Jesús, nada me puede hacer caer. Amén. 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 No temas, dice el Señor, no temas porque el Señor tiene el control de todas las cosas. Amén. No temas a tu circunstancia, no temas a tu momento de soledad y en tu momento de necesidades humanas. El Señor te dice, no temas, yo estoy contigo. Y la otra frase profética que vemos aquí es que dice, también tendrás este hijo, sacarás este hijo de tu vientre, sacarás la palabra. Dios ha depositado palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones. Amén. No temas, también tendrás esta palabra. Amén. Esta palabra que Dios dijo un día, la palabra que Dios te marcó en un momento determinado, esa palabra se cumplirá. Digan conmigo, la palabra de Dios se cumple en mi vida. Se cumple en mi vida. Entonces, son dos frases importantes en el nombre del Señor. Y vengo a decirte hoy que toda palabra que Dios ha sembrado en ti, tendrá su piel cumplimiento. ¿Cuánto lo crees? Amén. ¿Cuánto lo crees? Amén. Mira a la persona que está a su lado y mírala con una vista profética profundamente y dígale, lo que Dios ha dicho de ti, lo tendrás. Amén. Digan conmigo, lo que Dios ha dicho de ti, lo tendrás. Digan conmigo, yo tendré lo que Dios ha dicho de mí. Lo que Dios ha dicho de mí. Yo lo confieso. Lo confieso. Y me afianzo en la palabra de Dios, que esto también lo tendrá Él. Amén. Que toda palabra que Dios dijo de mí, tiene su fiel cumplimiento. Y que yo abrazaré, yo disfrutaré, yo disfrutaré y yo voy a gozar de lo que Dios dijo de mí. Amén. 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 Levanta su mano profética y su dedo profética y su dedo profético, dígalo allí. Y yo creo, yo creo, yo creo, que la palabra de Dios, la palabra de Dios, que Él dijo de mí, que Él dijo de mí, tendrá un fiel cumplimiento. Y esto también lo tendréis. Y esto también lo tendréis. ¿Por qué no creéis? Amén. ¿A qué ha dicho Dios de ti? ¿Se te olvidó? ¿Se te olvidó? No. ¿Se te olvidó?